Hola, buenos días para todos y todas. Hoy es fin de mes. Qué mes tan hermoso, qué mes tan trabajado, qué mes tan movido, qué mes tan amoroso. Hoy entonces para cerrar mes vamos a cerrar con broche de oro. ¿Y cómo vamos a cerrar con broche de oro? Reconociendo todas aquellas cosas que aún no hemos perdonado y que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Para aprender a ver las cosas tal como son. Muchas veces generamos heridas en nuestro corazón porque interpretamos situaciones desde nuestro miedo, desde nuestro ego, desde nuestro irracional, desde nuestro inconsciente. Interpretamos situaciones generándonos películas que finalmente terminan siendo ficción. Entonces muchas veces las relaciones se dañan o se generan conflictos por una falta de claridad y una falta de diálogo. Vamos a disponernos si tenemos la posibilidad de hablar con las personas a las que aún no hemos perdonado por alguna situación. Y vamos a tratar de propiciar un diálogo para preguntarle cuál es su versión de esa realidad. ¿Qué pasó en realidad? Y poder generar una paz interna a través de una verdad. Ojalá que nos podamos asincerar y también desde nosotros expresar la verdad a los demás para que de esa manera generemos paz y armonía, un nivel de tranquilidad para iniciar un mes, el mes de marzo, con mucha conciencia, armonía, fluidez y apertura. Porque el otro mes es un mes de pura abundancia. Entonces es para joyárnosla. Les deseo entonces un final de mes maravilloso, muy sanador, que nos genere mucha paz interior y armonía. ¡Chau!